Ay, 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 ahí se va. ¿Quién le va a mandar dos? ¿Cuánto está acá? Ah, no. Espera, hombre, ya le ha dado el proceso de lavado de orillas. ¿Cómo es que es ahí? Ahí se va. Ah, ahí. Yo te gustaría ver dos celular J. Prince. ¿De qué? ¿Dos? Ese es dos. Ese es mío. Ese es mío. Ve. Un glenaje en Manguzla. Buenos días. A ver, Darío, por favor. Haga algo por la vida, carajo. Una aguja de insulina. Necesita el doctor. ¿Qué le sirve esta azul, Darío? Darío. ¿Quién como compañero? Dígame. Esta azulita será que le sirve al doctor. Necesita una insulina. Sí, es así, ajá. Muy poquito, ¿no? No queda de nada. Yo tiene. Un poquito. Un poquito. Un poquito. A ver, no, 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 no. Un poquito. Un poquito. Acá. Que era, ¿no? Parece que se le hubiera picado alguna cosa. ¿Él es el que está hospitalizado? Sí, eso se le hubiera picado. Sí, eso se le hubiera picado. Sí. Sí, eso se le hubiera picado. Pues, también, no, 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 no. Sí. Uy, de los dos nudos, ¿no? ¿Y el ingreso sí salía? No sé, la verdad, yo no lo hice. No, no, no. No se ha adrenado nada. ¿Cuándo entró? ¿Ve, ya la colocaste a control por la natal? Ah, pues, hoy día. A Héctor Barrera le toca. Él hace también, ¿no? Anoche se destacó ya. Ah, pero no te estreses. Por eso, Nubia, mira, que a la larga los nietos son una bendición. A la larga va a ser un hijo más en tu casa. ¿En serio, no? Ve, aquí sí, no. Aquí sí, no, ve. Sí, en serio, a la larga los nietos son una bendición. Yo se le va, pues, le explico más a mi esposa. ¿Qué es el momento? Hola, qué duro. ¿Está a la ojo? Sí. ¿Está a la ojo? Díganse, la reacción de los papás es diferente a la de la mamá. Claro, es que para ella... Ay, no, claro, por eso. ¿De la manera así? Anoche no pudo dormir, ahora no se despierte. ¿Sí? Yo digo que los hombres, o sea, los hombres son como más... Se les da más duro esas vainas porque ellos tienen la esperanza de sus hijos que sean alguien que salgan adelante, o sea, cosas así. No, es que el hecho de que en embarazo no significa que uno no la pueda seguir ayudando. Claro. Yo se lo he explicado a él, pues, no sé, como era, no, pero yo creo que tiene que cambiar. A él le pasa, a él le pasa a Noviar, pero pues grave, marica, claro. Sí, uno de papá, uno de papá tiene sus transas, ¿no? O sea, se les ilusionó totalmente. Pero él no se dio cuenta que voy a Javier. No, 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 no. Ah, porque si no se te volteó la arepa. Ah, no. Se volteó la arepa, amor. ¿Tienes una cariña de insulina acá? No, el pensar de él que yo no sabía nada. ¿Y vos no le vas a decir que sabía? No, vos vas a decir. Sí, ya dijimos que no. Pues él después le dijo que no, que él quería hablar conmigo y con él de una no sé todo y siguió hablando. O sea, como quien dice que ninguno de los dos sabía, ¿no? Hola. Y el novio, ¿quién es? ¿Qué sorprendente? ¿El novio, quién es? Un muchacho, el güey de San Diego. Sí, creo que es bueno un poco pelado. Pues hasta ahorita sí, ya con ella ya llevan dos años. Ahí llevan su tiempito, ¿no? Sí. Ok, pues ha salido bien, hasta ahorita bien. Pues él tampoco de eso tampoco. Yo sé que no, pues por él no quiere nada, no. Sino que la reacción de él era que cómo hace, que va a dañar el estudio. El pensar de él era muy diferente. Que cuánto él le había aconsejado. Ya toda hora, mija, dónde estábamos a comer. Cuando yo la andaba ahora y soy yo todo el tiempo acostumbrada a mandarla a usted para todos lados. ¿Y la Caterina? Ah, la Caterina escuchó la conversa, pero no sabía que estábamos hablando. No, 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 no. Ahora mejor se ha presido, ¿verdad? Ya. Ya.